Ha sido un éxito y me alegra, pero coño Aquí no se puede parar Aquí no se puede parar Más que me gusta lo que hago, gente Me encanta lo que hago ¿Qué ha sido eso? Pero muchas gracias, tío, por ver el cana grande ¿Qué tienen de jungla? Un apolo Ok, me lo he llevado yo los dos ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! A ver, este lo vamos a perder No podemos pelearlo No podemos pelearlo No podemos pelearlo, o sea, tienen un vulcán Que tiene mucha más presión Que nube tiene un apolo que range Ya está, o sea Intimido un poco y tal Para que se asusten, pero O sea, no los matamos ni hartos de vino ¿Sabes? Si fuera level 3 Aún a un, pero Si level 3 ¿Qué ha pasado? Mata al bicho ¿Por qué no he subido yo? Y apolo, sí Si yo me he llevado a la domicamp de la derecha ¿Habré perdido algún minion en medio? Que él no Puede ser A ver Hostias Tremendo Rex ha comido ese tir ¿Estoy muerto? Ahora te digo Tengo un montón de pociones, ¿eh? Quizá me curo tanto que lo puedo matar ¿Veis? La ventaja de haber comprado 18 millones de pociones Más o menos, gente Hola Este tío ahí haciéndolo en mi cara Está loco Y está literalmente loco este tío Hostias Blink de deer Blink pochísimo Vale, lo bueno es que me carga el apolo Que es importante Pero el tir se ha llevado una fairblood Eso es un poquito putadilla Y ulti ready Yo también Viar un Crusher creo yo Para reventar, ¿eh? ¿Qué tienen en la izquierda? Moja rama Ahí está Ya está Tan fuera Me queda para el Crusher, vale un poco más caro, ¿no? Alguien me mide ley No, hay que robar esto y ya está Joder Lo malo, la rotación de Vulcan Tenía ulti para matar incluso al ram ahora Pero no podía hacer mucho Ahora voy a gankearlo A todo esto Creo que lo mato a Free Sobek ya va gratis ahí en esa línea Está muy chilling Tendría que ir a matarlo, sí Pero tengo que hacer ruta primero Por aquí Pero lo que pasa es que no sé si me la ha robado el apolo No sé De hecho, o sea Ha robado el blue también, supongo ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Mi pequeña aportación Increíble lo que estás haciendo, Barchi Se les podemos reventar Este tío muere, creo, el tiro Se flipa Ahí está Es un play que flipa, la verdad, pero Tenía la puta winget Y eso le da inmunidad al en low, ¿sabes? Es más jodido ese puto play, coño Pero lo he hecho muy bien, la verdad Cosas como son Acaba muerto Sobek igual, pero Ahí ya no entré en juego Ahí ya no entré en juego Lo que voy a entrar es A robar el farm del Sobek Eso sí que voy a entrar El tío lo va a perder todo Ok, hacemos el buffo este para él Vamos a potenciar el 2 Me molesta bastante estar contra Apolo No es un gank fácil O sea, no es un play fácil para mí, tío Pero tiene el 2 todo el rato Entonces Me jode mucho, tío, ¿sabes? Me jode mucho A ver Está todo guardado, tío ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un zoom! Este tío durísimo, loco O sea, ¿qué tiene este pavo? Solo ese puto ítem de mierda, tío Joder Zanami se ha soleado al otro, al menos La va a quedar La puta mole, loco La peña ¿No sé si comprarme esto? No creo que rente con este bicho, la verdad Va a comprarme trascendente para daño La rotación que se ha metido aquí todo el mundo Voy a ir a la derecha a farmear, tío Esa gold es una mierda, tú ¿Sabes? Han hecho una rotación más pocha a todos, tío Que me voy a llevar aquí un free farm Que no vea gente A ver, vamos, esta wipe entera y el blue No veas cómo entra Me pillo trascendente del tirón Si es que quiero trascendente Porque no sé si quiero trascendente Horsiker O el dominatio incluso Para penetración a básicos, pero Creo que no renta tanto Penetración a básicos con este bicho De trascendente Va a tener mucha maná Jordi, muchachas, tío Por ese tirón Una muchachas para ver cana grande Me hacen que se más, tío Muchas gracias ¿Quién ha muerto? Izanami No puede morir esa, tío Es muy importante para nosotros Es muy importante Se ha flipado Y ha muerto No hay nada para robar aquí Es que como está nuestro parpel Digo, a ver si hay algo para robar por aquí Ha visto la puta torreta esa, Ratman Pero bueno Por lo que está a la derecha A ver si podemos robar esto A ver si podemos robar esto Be careful, Raid enemy sin Raid Lane, tío Es que no puedo matar a este tío Un poquito de poco Y para atrás Tiene un ward El tío así que no le pongan Que ahora al vulcán 4-0 va al vulcán ya, por cierto Pues si enemys patas Ves con cuidado Que tengo que farmear, compi Y te viene una yemusca Te encierra Bueno, tiene ulti No, no tiene ulti Entonces se moriría Y la que le he metido al Rama Sí o seria Gente en un momento La verdad O sea, le pegan una paliza Que flipas al Rama Eso ve que está contra tir Está normal La verdad es que el tir este Tengo un montón de daño Me gusta esta build Que estoy haciendo Pero ahora me tengo que hacer esto Va a penetrar 100, yo creo Hacer esto luego al red Tengo bits ya Voy a poner el ward pocho este Level 13 Ya vamos pegando fuerte Tendrá ward Ese tío No parece Viene un tir por detrás Hostias La caderita La caderita La caderita, gente Pobre tir Todavía la está buscando Hostia Intentando Hacer el enganche Joder Ya casi consigo full stack Si hemos hecho eso Oh, que bien Que bien El equipo Muy buena call Aprovechando que el tir estaba afuera Voy 6-1 Muy gordísimo, gente Lo malo es que yo voy 6-1 Y el equipo no se lleva ninguna kill Hecho de todas yo Igualmente mi compi va bien Por ejemplo Pero no es lo mismo ¿Sabes? Vamos a farmear esto ¿Puedo hacer penetración o puedo hacer anti-healing? Y esta partida anti-healing se ve bastante bien Tienen gemoja Tienen tir Creo que sería muy troll no hacerlo ya ¿Sabes? Ahora que me cuadra bien la pasta Tengo que hacer el arondite también Que es demasiado bueno Pero es que el anti-healing, tío A ver si puedo salvar a este tío Está bien No hace falta hacer más No hace falta hacer más Nos hemos cargado uno Suficiente Scorpion está bien Ojo No, me piro Me piro Estoy muy low, tío Para pelear esto No quiero pelearlo Estoy en mitad de vida Necesito algo de sustain Creo que tengo que comprarme La mierda esa, tío De sustain Bueno, el ítem de penetración de sustain Está bien también ya, pero Hostias Hostia Tremenda partida de boca, ¿no? Al amigo Venía el apolo volando, pero Me ha dado visión también la otra Voy muy fuerte de daño, ¿eh? Pero muy fuerte Tengo que hacer arondite también Creo que arondite va a ser más importante Que la penetración incluso Porque también Ya estáis viendo ¿Habéis visto lo que le echa al tiro? Y está yendo a por una relic O sea que Me da un poco igual Bueno, pierden eso los compis, ¿no? Pierden eso porque han decidido perderlo, la verdad O sea, han decidido pelear Con dos menos Hostias, tú He durado Está muerto ese tío Este muere Madre mía, tío Vaya mierda, la verdad No tendríamos que haber entrado ahí No tenía ulti yo ni nada Hemos querido pillar por sorpresa Pero el vulcan me ha metido un kate Que me ha dejado tieso, ¿sabes? Literalmente Pero tío Qué asco Tengo que pillar esto Qué asco porque la verdad Es que era muy free, tío O sea, era muy free Si no peleaban simplemente Nos acabamos de cargar al tiro en la derecha Estaba el Apolo yendo para la izquierda Estoy haciendo ruta de jungla No sé Éramos ventaja numérica Eso es lo malo de que yo vaya fideado Pero solo yo Si me pegan a mí todos Me muero Eso es como a la cosa Pero yo tengo que Yo puedo matarlos a ellos también muy rápido Pero si está mi equipo Haciendo un poco de bulto Cabracán ¿Sabes? El Sobek Que en este caso estaba el Sobek Pero no era suficiente bulto Se hace fácil, ¿sabes? Se han hecho la goal esa No da visión esa mierda de ward Tengo que ir a Arondite Y luego Boombas Arondite Boombas Voy a probar el Boombas con este bicho Porque podría hacerme el otro Que no es el Boombas Pero bueno Boombas también irá bien Por los Reset del 1 El Reset del 2 también está guay No sé si es lo que necesito realmente Quizá me renta más este 70 de Power, Penetración y Cooldown A ver Por funcionar No funcionarán los dos Pero No sé cuál me renta más a mí A ver, para curarme El Boombas está claro que va bien No tengo nada para curarme Estoy casi 20 Pero me falta mil de pasta Me doy el piro Estoy muerto Me ha caído perfecto, tío Ha dado 50 vueltas Y me ha acabado cayendo perfecto, tío Me han reventado en un momento, tío Me han reventado en un momento El puto Vulcan Bueno, es que se me baja media vida El Vulcan en un segundo Simplemente, tío Vale, ha muerto Apolo Está bien No te creo, tío No te creo que salve Se tira uno de vida Bueno, quizá no Vale, bien, bien O ha fallado Pero bueno, igualmente Está reventando bastante Vale, tío, muere No te creo, tío ¡Pero qué potra de notas! Joder, ¿qué ha pasado Con el puto básico de Izanami? ¿Se le ha comido El muro o cualquier cosa random, tío? No me lo creo Ha tenido mucha suerte ese tir, la verdad Mucha, mucha suerte Cago en la leche Cago en la leche No sé si entrar más ha sacado al Vulcan Supongo que lo puedo reventar rápido Si tiro la ulti Vale, no, Capi, ya está Vamos a pillar la pasta que nos falta Los 500 Y ya está O sea, eso Va a hacer esta mierda Vale Me falta un pelín de pasta No puedo darle ¿Qué hace la Nua? Muere Rama en el aire Nice Lo mejor es que muera en el aire Porque se le gasta la ulti Y encima muere Voy para allá Van a por Nua, creo Nada, pues lo ha caído Random a Izanami Cuando está el cabra Que gana a su lado La ha cagado gordísima A ese tío O no Lo que tanqueado con el Bumba, gente Lo que tanqueado con el Bumba Vale No sé si comprarme algo de defensa, tío Me pelan mucho Un Anquile, quizá Con Anquile Contero bastante Al Vulcan Que es quien más me jode Porque si se mete Si me pega el 1 Se come el silencio Y no se mueve Y eso va muy bien Lo que pasa es que tiene anti-hearing El Vulcan No me curaba nada, tío Vale, bien Me paso de cooldown Pero me sube a los cojones, tío El Anquile va a ir muy bien Me da power también O sea que está guay Si están en el agolfier Pues que estén en el agolfier Da igual Hemos hecho el puto fire Ha estado muy bien Joder, tengo todas las kills de la partida Prácticamente, gente Aquí intimidando un poco En realidad Vale Yo voy a entrar al Vulcan ahora ¿Estoy muerto? Hostia, si estoy muerto, loco Uff Se ha caído la derecha Está bien He hecho buen zoneo Pero me ha caído el Apolo Me está pegando el Rama Me está pegando el Vulcan Bueno Un poco de gente había pegándome Hostia, la verdad Pues ha salido bien la cosa Bueno Si no trolean aquí Están troleando, por cierto Bueno, Izaná me está metiendo buenos críticos Ha estado bien Ha estado bien Uy, ese blink que raro Hostia, eso ve Aquí están troleando Que flipas, tío O sea, están troleando Que flipas los compis Hemos tirado un Fenix Ya estaba bien, tío Y está aquí la peña Haciendo una mierda Que te cagas, tío Suerte que no tienen Literalmente nada que hacer Si no Joder Tremenda mierda De siegue Ya no sé Qué hacer Ya ves tú Ahora tengo que pensar En quizá cambiarme la build El Cruiser quizá Quedaba mucho early Pero Se queda un poco corto después Y Cruiser ¿Por qué me lo puedo pillar? Por algo que me da Attack Speed también Y daño Quizá esto Que me da penetración También y defensa Hostia, la que le da Al Vulcan, ¿eh, gente? Uf Se lo he explicado En un momento, ¿eh? Me cago en Dios Un hit así eso Hostia Me gusta Me ha gustado ver eso, ¿eh? Me ha gustado ver ese cat Encima acaba de vender Defensa El Vulcan, ¿eh? Qué bien Qué bien Qué bien Muerto no pasa nada aquí No me esperaba Todo el mundo ahí Pero ha sido mala mía Pero aún así No pasa nada Pues no perdemos nada No hay fire Ni hay nada Pero hostia La que le he engañado, ¿eh? Hostia Por lo muerto Pero los que quitan Uva ya What the fuck Hostias Hostias El daño en Uva Es serio, ¿eh, gente? Joder Hala Tomar por culo y zanami Joder Tienen al apolo muerto ¿Podrá venir con la ulti? No, estará en cooldown Cuando reviva Bueno, no sé Lo he matado en el aire Gente Voy volando, ¿eh? No tiene No tiene aún Estoy muerto, sí No tenía ulti Pero si me pulean Me matan Tal cual Mamá, tío Me ha metido dos básicos El apolo me ha crujido Va críticos, tío Hostias Necesito anticríticos, ¿eh? Quizá debería comprar Anticríticos ¿Has visto lo que me ha hecho El apolo ese? Han sido tres básicos, ¿eh? 300 por básico 500 por básico Rama va críticos también Creo que voy a vender el anquile ¿Anquile o cruiser? Es que el cruiser me gusta mucho Para pegar rápido, tío Creo que voy a vender el anquile Aunque va bien contra Vulcan Ahora mismo apolo y rama Son más peligrosos que el Vulcan Así que ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los trolls? Han trolleado un poco Pero bueno Noob no sé si va a morir Parece que puede que sí Sí Zanami no Han trolleado un poquito aquí, ¿eh? El rama este Anticríticos valieron la pena Supongo que sí Supongo que sí No me ha quitado nada A ver Me llego, tío Voy a zoner al Vulcan Para que no pelee Ya está Estoy muerto Estoy muerto porque me Enganché un segundo El puto Vulcan, tío Ahora me mata de un hit, tío Ok, nice Muérese también Dan uno de vida a todos Ahora han muerto Nice Joder, tío Me ha puleado un segundo, tío O sea, me ha dado el dormir un segundo Y me mata el Vulcan de un 3-1, tío Tomar por culo Yo no puedo contra todos, tío Me compro defensa de uno o de otro Yo no me voy a bajar nada de daño El daño es el justo Y necesario Vale, este fight yo creo que se hace ya Pero bueno, están un poco tocados esos Hay un par de tíos tocados Pero bueno, tienen que hacerlo súper rápido Tierney llega, Tierney llega No me pueden esperar a mí Pero bueno, da igual Ahora ese Tier tiene que morir Le encierran y ya está Cabra le encierra Vale O se lo carga Vale, hostia No he pillado a la poti Tier muerto, eh Le va a quedar a por la poti Que es cooldown Que no necesito, por cierto, creo Pero es sobre todo el daño 50 de power, tío Ese power puede ser la diferencia entre ganar o perder ¿No son los 80? Amplified power, ¿cuándo es esto? Eso es el daño extra, ¿no? Eso está guapo Pues hemos ganado ya Se acabó Ha muerto ahora y he moja No les queda nada La polo y el otro Se ve que está un poco tocado por eso Pero ¡Hostias! Un poco tocado Yo no me voy a ir Yo aquí voy a morir, tío Si me quedo Que acaben los compis, please Joder, hemos reventado mucho Pero se ha trolleado demasiado esta partida, tío Se ha alargado mucho Se ha alargado mucho Hemos reventado fuerte en general Pero se ha alargado, se ha alargado, eh Yo he trolleado también Demasiado overextends De uno, de otro Demasiado overextends, tío Se ha alargado demasiado la partida innecesariamente Bueno En cualquier caso no ha estado mal 31.000 de daño 34.000 Al final este 44.000 La nuva Dándole al 4, tú 12.000 de daño Ha hecho el rama, tío Estaría contento Me cago en Dios Una partidita Se ha marcado GG